Alabado sea Dios, ¿cuántos pueden levantar sus meditos? ¿Cuántos pueden glorificarle? ¡Aleluya! Oh, gloria a Dios para siempre. ¿Hay algún pentecostal que pueda decir gloria a Dios? ¿Hay algún pentecostal que pueda decir mi alma y alaba? ¿Hay algún pentecostal que pueda decir gloria a Dios? ¿Hay algún pentecostal que pueda decir gloria a Dios? ¿Hay algún pentecostal que pueda decir gloria a Dios? ¿Hay algún pentecostal que pueda decir gloria a Dios? ¿Hay algún pentecostal que pueda decir gloria a Dios? ¿Hay algún pentecostal que pueda decir gloria a Dios? ¿Hay algún pentecostal que pueda decir gloria a Dios? ¿Hay algún pentecostal que pueda decir gloria a Dios? ¿Hay algún pentecostal que pueda decir gloria a Dios? Quiero poder, quiero poder, quiero poder... Jesús Cristo vivió, Jesús Cristo vivió, porque no lo vemos, pero no lo sentimos, Jesús Cristo vivió. Jesús Cristo vivió, 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 Jesús Cristo viv ¡Buenos golosan! ¡Vigoriosa y raposa! ¡Vigoriosa y verga! ¡Tiene poder, tiene poder! ¡Sanquequisto tiene poder! ¡Tiene poder, tiene poder! ¡Sanquequisto tiene poder! ¡Aleluya! ¡Oiga, yo no me avergüento del evangelio, porque el pueblo de Dios, el del Iberto, el conmón y cadena! ¡Aleluya! Estos son los que lavan al cordero, estos son los que lavan al cordero, y alabados ropas en la sangre, 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 alabados ropas en El Señor Jesús, el Señor Jesús. El Señor, Señor Jesús. El Señor Jesús, el Señor Jesús. ¡Ven, Señor, Señor! ¡Aleluya! Puede ser en la mañana, ¡Ven, Señor, no te encerra! ¡Ven, Señor, cantar el gallo de la venida! ¡Ven, Señor, Señor, Señor! ¡Ven, Señor, Señor, no te encerra! ¡Ven, Señor, Señor, cantar el gallo de nuestros corazones! !Ven, Señor, cantar el gallo rojo! ¡Ven, Señor, Señor! ¡Ven, Señor, cantar el diálogo! ¡Ven los reyes y señores, señores! ¡Ven los reyes y señores, señores! Así se está Como se mandó, como se alcanje y con trompeta de Dios de entrar Como se mandó, como se alcanje y con trompeta de Dios de entrar ¡Apresudan el Señor, esperamos! ¡Apresudan el Señor, esperamos! ¡Apresudan el Señor, esperamos! Así se está ¡Ven los reyes y señores! ¡Gloria a su nombre! ¡Apresudan el Señor, esperamos! ¡Gloria, gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Fuego de Dios! Y alabar de su ropa en la sangre del cordero ¡Rey de reyes! ¡Rey de reyes y señores, señores! ¡Rey de reyes y señores, señores! ¡Rey de reyes y señores, señores! ¡Así vendrá! ¡Rey de reyes y señores, señores! ¡Rey de reyes y señores, señores! ¡Rey de reyes y señores, señores! ¡Así vendrá! ¡Rey de reyes y señores, señores! ¡Estos son los que lavan al cordero! ¡Estos son los que lavan al cordero! ¡Ha lavado su ropa en la sangre! ¡Ha lavado su ropa en la sangre del cordero! ¡Estos son los que lavan al cordero! ¡Estos son los que lavan al cordero! ¡Ha lavado su ropa en la sangre! ¡Ha lavado su ropa en la sangre del cordero! ¡Sa plato! ¡Gloria! 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 ¡Alabámosle a Dios! ¡Oiga que tremenda fiesta! ¡Nos venga a contarle alabar a Dios! ¡La iglesia es la maldita que nunca! ¡Espiritu! 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 ¡Glorifica el Espíritu Santo! ¡Y llévate de nuevo! ¡Espiritu! ¡Espiritu! ¡Defiende todo el pueblo! ¡Aleluya! ¡Oiga que tremenda fiesta! ¡Y llévate de nuevo! ¡Yo la venceré! ¡Yo la venceré! ¡Yo la venceré! ¡Yo la venceré! ¡No se la venceré! ¡Yo la venceré! ¡Y ahí adoraré! ¡Aleluya! Hermano querido, con tu alma querida, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, te siente como el fuego, llena, 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 llena Espíritu Santo, llena este poder de Dios, déjalo que te llene, déjalo que te toque, alabado sea Dios para siempre. Hermano querido, desciende como el fuego, como el frente con él, y llena en el fuego, llena, 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 llena. Sin ninguna explicación, yo adoraré al Dios querida, que me convirtió sin ninguna explicación. ¡Gracias por el que mi vida te honra! ¡Aleluya! ¡Gracias por el que mi vida te honra! ¡Aleluya! ¡Gracias por el que mi vida te honra! Espíritu, Espíritu, desciende como el fuego, como el pentecostés, y llame en el fuego. Espíritu, 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 desciende como el fuego, como el pentecostés, y llame en el fuego. ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Oh, mi alma te alabas, Señor! ¡Qué preciosa es tu presencia! ¡Qué maravillosa es tu presencia! ¡Aleluya! ¡Cómo llena nuestros corazones con este aceite! ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Cierra tus ojos, hermano querido! ¡Déjalo que te toque en esta preciosa noche! Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya, aleluya! ¡Oh, gracias, Señor! ¡Qué maravilloso! ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Poder alabarle! Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Y la canción a todo mi ser Me aderiré y viví Y pensar y actuar Y sentir y vivir Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu Santo de Dios Gloria al Señor, Gloria al Señor Vamos hermano querido, alábanle, 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 alábanle Alábanle con tu boca, dile algo precioso Señor, te amo, te alabo mi Señor Donde estaríamos Señor amado, alcoholizando Amén